¡Te pondré libros más pesados si los vuelves a tirar! No vas Eso deberías pensarlo antes de llegar atrasado ¡Recógelos! ¡Y vuelves a empezar desde cero! Buenos días, Ángelo ¡Otra vez llegas tarde! ¡Y mírate cómo estás! ¡Todo impresentable! Maestra, ese me hizo tarde ¿Por qué? ¡Niño respondón! ¡Ya estoy harta de tus excusas y mentiras! ¡Entra rápido! ¡Colmo! ¡Sacen sus cuadernos! Ángelo, ¿por qué siempre llegas tarde? Ya no importa A la maestra le caes mal Y es porque siempre llegas tarde Ella no me quiere Y no es por llegar tarde Ella era muy buena, pero le pasó algo Y desde ahí es mala con todo el mundo ¡Ángelo! Encima de que llegas tarde Encima de que llegas tarde Distraiga a tus compañeros ¡Levántate! Maestra Entra Eh, por favor Ve a la esquina ¡Ve a la esquina! ¡Apúrate! ¡Manos! Esto es para que dejen de interrumpir la clase ¡Y ustedes! ¡A copiar la materia! Emilia es una niña muy obediente y aplicada Sin duda la mejor de la clase Ella sabe que su única responsabilidad es sacar buenas manos Buenos días Maestra ¡Mírala ahora que es! Ay Pero ese niño ¿Es compañero de mi princesa? Sí, al parecer es de escasos recursos económicos Y la institución ampara a las personas más necesitadas ¿Pero cómo pueden ayudar a ese tipo de niños? Se nota que no les interesa el estudio Ni mucho menos ser alguien en la vida Esta escuela les ofrece esa oportunidad Oportunidad que no aprovechan Si no, no llegaría tarde a clases No tomaré en cuenta Bueno Mi amilita Me tengo que ir Espero que te comas todo tu lunch Y no te acerques a ese niño Que te puede repartir algo Bueno mamita Chao Hasta pronto No perdés Ya niños Tomen asiento Maestra Ángelo no se baña 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 Vamos incomodando a tus compañeros Ay, licenciada Por favor, se lo suplico No le haga esto al niño Él tiene derecho de estudiar Lo siento mucho Él llega tarde todos los días Además, mire cómo viene Impresentable Parece que el niño no conociera el agua Así yo no puedo seguirlo ayudando Pero por favor, compréndalo Los papás de Ángelo fallecieron Él está solo en el mundo Y yo solamente soy su vecina Ese es un problema que se nos va de las manos Lo mejor aquí es que el niño ya no estudie Yo sí quiero estudiar Ángelo, no te preocupes Habrá muchas personas que te cierren la puerta Y te digan mil veces que no Pero tú no permitas que nadie te haga daño ¿Está bien? Ok Ese es mi niño Ven, niño Espera, debes pagar por eso Seguridad, seguridad Este niño se salió de la escuela para ir a robar Pero esto no se queda así Este niño tiene que aprender su lección Señora ¿Estás segura de que aquí es la dirección? Sí En el expediente del niño está Dios mío ¿Pero qué está pasando aquí? Pasa que ese niño es un tero Y por eso no llegaba pronto a clases Por andar en sus mañas No diga eso, señora Nosotros somos pobres Pero honrados Yo lo vi con mis propios ojos ¿Dónde está el niño? Tenga la bondad de cooperar Por favor, no le hagan daño Señora, apártese, por favor Haga su lado Deje que la autoridad Haga su trabajo Y corrija a ese niño Quíte, quíte ¿Puede ser esto posible? Por favor, señor policía No, no me lleven Y yo eso lo hice Porque mi amigo Tenía mucha hambre Papá Papá Papá, eres tú Papito, te busqué por mucho tiempo Disculpe, señora ¿Se encuentra todo bien? Sí Él es mi papá Tiene Alzheimer Y se perdió hace algunos días ¿Entonces eso quiere decir Que ya no presentará cargos? Claro que no, oficial Ángelo solo estuvo Ayudando a mi papá Y eso no es un delito Siendo así, entonces Procederé a retirarme Pero por favor Mantengan vigilado al niño Robar no está nada bien Claro que sí, señor oficial Así será Tenga un buen día Gracias Ay, Diosito Gracias ¿Entonces El policía Ella no me llevará? No, Ángelo Pero cuéntame ¿Cómo encontraste a mi papá? Es cerca del parque Papito, te extrañé tanto Papito Mira, te traje a este parque Para que discutemos juntos esta mañana ¿Te acuerdas cuando nos traías aquí Cuando éramos niños? Ven, papito Siéntate aquí, viejito Eso Muy bien Papito, estoy feliz El tratamiento te está haciendo muy bien Un ratito Mira, mira Como todos están en vehículo Espera ¿Aló? ¿Bueno? Papi Espérame un ratito aquí Si no te muevas Voy a contestar la llamada No hay muy buena señal ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchas ahí? Hola, Anita ¿Cómo estás? Todo bien, amiga Sí, sabes que vine con mi papito al parque Estamos acá Sí, sí, sí Le está sentando muy bien el tratamiento Todos en casa estamos felices Sí Gracias, amiga Bueno ¿Sabes que me desocupo del parque? Y voy por allá ¿Sí? Sí, Anita Gracias Gracias por invitarme Así es Anita Anita, espérate un momento Mi papá se perdió otra vez Tengo que colgar Papá Papá Papito Papá, ¿dónde estás? Te gusta mi grobo Sí Lo quiero Regálame Te lo regalo Gracias Gracias No, no, no No, no Tranquilo, tranquilo No, no, no Quiero irme a mi casa Y ves Y ya nadie pondrá Asustarte ¿Cómo te llamas? No recuerdo Creo Creo que me perdí Y yo te voy a ayudar A buscar A buscar A tu Mamá Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Yo también Perdí A los Míos Tranquilo Tranquilo Papá Papito Papá Ay, todo esto es mi culpa No debí descuidarte Papito aparece Por Dios Papá Papito Papá Papito ¿Tenemos? No puede ser Eran ustedes ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Tú eres mi hija? Sí, papá Te busqué por muchos días Él Él es mi amigo El que me ayuda A conseguir comida Todos los días Discúlpame Maestra Por Llegar Tarde Al Colegio La que te debe una disculpa Soy yo, Ángelo Perdóname por Todos los castigos Que te hice Fui muy injusta Ella no Será Mala Conmigo Reconozco que Que mi dolor Me hizo formar en mí Una mala mujer Y tú me devolviste A mi padre Y cuidaste de él Me alegra Amo Bella Bella Feliz Papá Sí Me hiciste mucha falta Tú también Hija Bien Estos días Fueron días de amargura Para mí Ahora Mi amigo Tiene Una Familia Sí, Ángelo Tu generosidad Y tus cuidados Le han devuelto Su padre A tu profesora Y sí Estoy Muy feliz Hija Yo no quiero Dejar A mi amigo Llevémoslo Sí Ángelo ¿Quieres ser parte De mi familia? No quiero Dejarte Pero qué cosas Dices mi niño Yo iré a verte Seguido Además Tú también Puedes venir Cuando quieras Prometo No quiero Olvidar De todo Lo que Lo que hiciste Por mí Ángelo Me encantaría Que formes parte De mi familia A mí también Me Me gustaría Bien Venga A menudo emitimos Juicios apresurados Sin conocer La verdad Detrás de las acciones De los demás Cada persona Lleva consigo Una historia Única y compleja Todos enfrentamos Dificultades Luchas Y desafíos Detrás de cada acción Hay un motivo Una intención Y una experiencia Personal Que tal vez No comprendamos A simple vista Recuerda Brindar El beneficio De la duda De la duda De la duda De la duda CC por Antarctica Films Argentina